Bueno gente, hoy les traigo las mejores mutaciones para Left 4 Dead 2 La primera mutación que les traigo es 8 Player Lobby Lo que nos permite es jugar con 8 amigos en una misma partida que podemos quedar nosotros mismos Este 8 Player Lobby tiene una versión en mod, pero la versión en mod al parecer está teniendo problemas Porque te pide instalar algunas partes de plugins Esto que hace, obvia todo eso y puede ser más fácil hacerlo Y puedes jugar con 8 jugadores en una misma partida La siguiente mutación que les traigo es el Flog Visio Mutatio Lo que hace esta mutación es nublarnos toda la campo visual de la partida Y hace que uno cuando inicie la partida se recuerde por donde ir Es una mutación mayormente de reto donde tu juegas con tus amigos Y vas a ver que va a estar todo nublado y vas a ver por donde vas a ir A veces vas por caminos equivocados o a veces vas por un camino correcto Más que todo es una buena mutación para pasar rato con tus amigos Es muy buena la verdad De 1 al 10 lo hizo 8 La siguiente mutación es una mutación que se llama Where is Buron que hace elimina a todos los zombies infectados especiales Mayormente es una mutación que se usa para explorar mapas O sea con esta mutación puedes explorar los mapas Y también puedes hacer logros en campaña experto Pero claro no hay zombies no hay nada Y si pueden aparecer de Tams pero te van a aparecer con uno de vida Y con esto puede ser también ese logro de la hamburguesa de Tams Bueno es una mutación que es solamente para explorar las campañas Y así poder encontrar atajos ¿no? Es muy bueno la verdad De 1 al 10 le pongo un 7 Bueno la mutación que les traigo la siguiente es ataque de boomers O lo que hace hacer que los boomers se dupliquen ¿no? O sea cuando tu mandas a un boomer estos boomers se van a duplicar ¿no? Y eso va a hacer que sea un reto porque va a hacer que venga más boomers Y cada uno va a duplicarse ¿no? Es muy bueno la verdad espero que les guste ¿no? Es muy buena esa mutación muy recomendada La siguiente mutación que les traigo es el spials only Lo que hace es donde tu te enfrentas con tus amigos con puros infectados especiales ¿no? O sea tu cuando vas a enfrentar con puros infectados especiales ¿no? Smoker, hunter, charger, todo ahí te vas a enfrentar a la vez Puedes jugar bien solo o bien después jugar con tus amigos ¿no? Es una buena mutación la verdad Yo te recomiendo que la instales y vas a ver que la diversión va a ser al máximo ¿no? Del 1 al 10 ese si se merece un 10 es muy bueno la verdad La siguiente mutación es el Project Classic Apocalypse Beta Esta es una mutación la verdad que no es nada de infectados ni nada de retos Es una mutación también que vas a explorar Pero lo vas a explorar en una forma de survival o algo así Lo vas a explorar así con una nueva mecánica de la linterna En una forma de caminar También vas a contar solamente cross si no me equivoco zombies normales ¿no? Zombies comunes ¿no? También puedes jugar con tus amigos pero más recomendable es que lo juegues solo Y saber la verdad increíble Se ve muy bueno la verdad De 1 al 10 si se merece un 10 también Es muy bueno para jugar Les recomiendo que cuando vayan a la instalación verifiquen que cosas te piden Estos unos archivos para instalar No se suscribe solamente tienes que poner tus archivos a empezar Muy bueno La siguiente mutación es el Real Jockey Ru Lo que haces es que juegas con puros jokies Y puedes hacer ahí tratarte con tus amigos y a ver quien llega más rápido ¿no? Es una buena mutación de puros jokies nada más De 1 al 10 se merece un 7 La siguiente mutación es el Boomer Peli Esta es una buena mutación creo que muchos lo conocen Esta mutación lo que hace es que cuando un Boomer nos vomita Aparecerá un tag ¿no? Pueden aparecer entre 2 o 3 tags ¿no? A la vez ¿no? Si nos vomita el Boomer ¿no? Es una mutación que hay que tener mucho cuidado En que no nos bota un Boomer Y jugarlo con nuestros amigos va a hacer que esto sea mucho más interesante ¿no? Muy buena mutación para pasar el rato De 1 al 10 se merece un 9 Esta mutación es el Versus Single White Pots ¿Qué hace? Permite jugar en modo Versus en solo ¿no? Puede jugar mayormente esta mutación Yo les recomiendo que para la gente que tiene el juego del No Steam Ya que los que no tienen el No Steam se van a divertir un montón Ya que ellos no pueden jugar online si no me equivoco ¿no? En cambio los que tenemos el Steam Esta mutación puede ser obviada a menos que quieras practicar tú solo ¿no? Bueno esta es una mutación muy buena Y de 1 al 10 se merece un 9 Muy buena la verdad La siguiente mutación es más conocida como Noche de Brujas ¿no? Lo que hace agrega un montón de Wishes Y hace que sea el juego más emocionante Y hace que aparezcan en varios lugares ¿no? Hay una mutación que se llama el Moth of Wishes No sé si lo conocen mucho Pero esa mutación la verdad que expandía demasiadas Wishes te mata En cambio aquí expandían entre 4 a 3 Y te lo expandían en lugares claves ¿no? Donde tú estás pasando y a veces te puedes llevar un susto ¿no? Y le agrega también un poco de zombie para que no sea solamente Wishes ¿no? Un poquito más que sea emocionante y aparezca la Wishes Porque la Wishes por sí sola es pues obviarlo Y es con esto más emocionante ¿no? De 1 al 10 se merece un 10 Este es el Charger Nation Que hace aparece puro Chargers Y nada más puro Chargers Y con este Charger puedes evitarlo y jugar ¿no? Nada más De 1 al 10 se un 7 Este es el Hunter City Mutantion Lo que hace te agrega puros Hunters por si decirlo Y para que puedas jugarlo con tus amigos ¿no? De 1 al 10 le pongo un 7 también Esta es la Carrera de Velocidad Mutación Beta O más conocido como ¿Quién Llega al Refugio? Esta mutación es muy buena la verdad Recontra buena Lo que hace es que juegas con tus amigos Y compites quién llega al refugio ¿no? Por cada partida Por cada ese nivel de partida que juegas Te dan puntos Y al final el que tiene más puntos gana Si tú lo juegas en modo solo Los bots tratarán de matar Te van a disparar O van a hacer que tú no llegues Es una buena mutación y la verdad Muy buena tasa de verte Yo ya lo jugué y lo recomiendo Es muy bueno De 1 al 10 se un 10 clava La siguiente mutación es el Back Terror Lo que hace agrega zombies gigantes Y hace que nosotros seamos un poco de miniatura ¿no? Es una mutación muy buena Yo me he divertido mucho Porque es como que tú estás ahí pequeño Y los zombies son grandes ¿no? La verdad esta es una mutación Que yo ya lo jugué Y les recomiendo ¿no? Por ejemplo aquí les voy a dejar Todos los links que puedan descargar ¿no? Por ejemplo si quieren Esto pueden complementar con un mod Que es del tank De un tank gigante ¿no? Que también les voy a dejar su nombre Ahí para que lo puedan descargar Es muy bueno La siguiente es la mutación de Rayman ¿no? Esta mutación de Rayman Contiene varias mutaciones La verdad muy buenas Aquí vas a encontrar La mutación de la gravedad Vas a encontrar La mutación de Uniti y Wattensohn Kut Vas a encontrar también El beat score ¿no? Vas a encontrar también La mutación de Survivor vs Survivor Que significa Un jugador vs otro jugador O también por equipos ¿no? Vas a encontrar también Campañas competitivas Vas a encontrar en fin Un montón de mutaciones aquí Ya Ahora les voy a enseñar Cómo va a quedar el juego Una vez Una vez hecho ¿no? Acá les dejo Todas las mutaciones Que van a ver Ahí para que lo descargan En el link Directo para aquí Y aquí hasta menos Si quieren jugar sin gravedad Se llama Low gravity Lo que hace Es que aparece En el modo versus El low gravity Sin gravedad ¿no? O sea toman Juergen con sus amigos Y si quieren jugar En el modo solo Solamente ponen El saturn Y no tan mal Y si quieren jugar Con los sobrevivientes Aplastan Buscan el Uniti Wattensohn Kut Nada más Y si quieren jugar Ahora les voy a mostrar El juego ¿no? Por ejemplo Si quieren crear Una campaña Una mutación Abren la consola Ponen mat Ponen ahí Mutation 1 O ponen la mutación Que van a escoger ¿no? Ahí está Ahora aquí está la mutación Buscan ahí mutaciones Ahí le va a aparecer Todas las mutaciones Que sabemos descargar ¿no? Por ejemplo Acá está el singer Versus Watt Aquí también están Wish on Night 2 Que es de las wishes Que les enseñé hace rato Les expliqué Ahí tenemos también El spend room Que ya vieron Es de quien irá al refugio Más rápido Hay jockey rush Puros jockeys Puros hunters También ahí está Le puse el charger natio El boomer peri El back terror También que les enseñé Hace rato Y así ¿no? Y ahí lo aplastan Y pueden jugar ¿no? Y también le pueden jugar Con sus amigos ¿no? Buscan Ahí lo pueden Elegir mutación Online O jugar sol Y ya está Ahora vamos a Enseñarles del Raimon ¿no? Cómo van a poder usar Ese Raimon ¿no? Por ejemplo Si pueden jugar Una mutación Ponen mat Y aparte Bit score ¿no? Ahí les dejaré En el blog de notas Cómo van a hacerlo ¿no? Para que puedan jugar Mutaciones En la consola Ya ahora sí Vamos a buscar Campaña Buscamos ahí Campaña Y acá buscamos El bit score Este bit score Es para jugar Con el agente de seda O como le dicen El presidente ¿no? Ponen el bit score Y la persona Autosurriente ¿no? Por ejemplo Acá también está El otro Unitas What Es un cut ¿Qué hace esta mutación? Para jugar Con los 8 supervivientes ¿no? Con Bill Soy Francis Todos Vamos a poder Jugarlos con mutación Ya Acá también buscamos En competitivo Campaña Y acá Buscamos el Saturday Tight Amber Este es para jugar Sin gravedad Pero con puros Tags Nada más Y si buscamos También Si buscamos Por ejemplo Acá hay también Varias mutaciones Hay un montón De mutaciones Para jugar Acá también Si buscamos Más Por ejemplo Por aquí Ahí está Ya les expliqué 8 sublimones Si buscamos En Ahí está Este es para jugar Con 1 vs 2 Acá también Hay un montón Para que ustedes Lo pueden probar Son varias Acá también Tuve player Para jugar Yo y mi compañero Yo Ellos dos Solo Acá está La M60 Pura M60 Y acá está Un montón Yo recomiendo Que lo prueben Cada uno Acá está El classic Si no es para jugar Por ejemplo Con zombies Muchos zombies La verdad Acá está El 1 vs 2 Ya Si buscamos Enfrentamiento También vamos a poder jugar Sin gravedad Pero en modo Versus Que se llama Low gravity Este es para jugar En modo Versus A ver les estoy explicando Que mutaciones Son las mejores Para que compara Bueno Probaré una mutación Por ejemplo Por el Biscord Busca ahí el Biscord Al plazo El Biscord Es para jugar Con un quinto Superviviente Que es el agente De Seda O el presidente Como muchos le conocen Por unos canales Youtubers Acá ponemos El virus Es un virus Para que Cuando el presidente Muera Tenemos un 30 segundos Para revivirlo Y evitar que el muera Porque si el muere La partida Prácticamente Cerremos Porque tenemos Que cuidar al presidente Evitar que el pueda morir Esa es la mutación Lo voy a aplastar Y vamos a poder jugar Solo Bueno Juega solo Esta vez O un night También podemos jugarlo Ya Poner solo Y para dejar la partida Ahí está la mutación Del Biscord Y elegir una campaña Le pondré esa Un experto Como siempre Yo experto Y Nick Ya Ya me cargó aquí Aquí como ven Apareció el quinto Superviviente Que es la mutación Del Biscord Como verán A este agente de Seda Tenemos que cuidarlo Evitar que el muera Porque si el muere Nosotros también morimos Y también tenemos que Pasar la campaña Y si en caso Que el muera Hay que revivirlo Lo más rápido posible En un lapso De 30 segundos Aquí por ejemplo Voy a agarrar mi escopeta Normal Acá está la mutación Y aquí normal La podemos pasar Antes que nada Les quiero decir algo En el próximo video Haré sobre los plumies Explicaré De los mejores plumies Y también explicaré Sobre algunos Algunos mods Para la segunda parte Encontré otros mods También que van a ser Muy buenos Que van a ser Y lo pienso añadir También le explicaré Para que Algunos emotes Para poder bailar A veces he visto videos Donde con los jugadores Con Bill Francis Puedes bailar Y con eso Ahora ya Ya lo encontré Y lo voy a subir En otro video Y también sobre otras cosas Para jugar En modo versus También explicaré Algunas cosas Para poder divertirse Y muchas cosas más Bueno espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y eso es todo Hasta la próxima Y eso es todo